Bueno, continuamos con nuestra travesía hacia el Machu Picchu, estamos en Cusco y vamos a ir a visitar el Museo Coricacho. Esta es una de las avenidas principales, Avenida El Sol, ¿correcto? Acuérdense muy bien de este nombre, porque arriba, para que me entiendan algo que les voy a mostrar, Avenida El Sol es una de las más importantes y una de las más extensas también acá en el Cusco, ¿sí? Unos 100 metros más a la parte inferior y ya estamos llegando a nuestro primer lugar a visitar Coricancha o Santo Domingo de Bústica, ¿correcto? Unos metritos más, vamos avanzando. Ya estamos en el Coricancha o también conocido como Santo Domingo de Guzmán. Quiero que vean esta escena nada más, vean este muro gris de forma circular y el resto también piedras en forma cuadrada, inclusive rectangular. Son parte de lo que quedó de la gran construcción Inca, llamada Coricancha, ¿correcto? Y por la parte superior encima, fíjense, ese complemento, estructura colonial, estructura española, el templo y convento de Santo Domingo de Guzmán, ¿correcto? En conclusión, existen dos construcciones de dos tiempos diferentes, de dos culturas diferentes en un mismo lugar, ¿correcto? Ya llegamos unos metros más, hacemos el ingreso y hacemos el recorrido por la parte interna, ¿correcto? Este sector estaba cubierto, ¿sí? Los muros de piedra estaban cubiertos con láminas de oro y posiblemente, ¿sí? Por esa cobertura que tuvo en algunos sectores, es que al lugar le dieron ese nombre, Coricancha, cercado de oro, ¿sí? Y posteriormente al arribo de los españoles acá al Cusco en 1534, ¿sí? Se va a hacer la modificación y no solamente de Coricancha, de toda la ciudad del Cusco, ¿sí? Se va a hacer la modificación, se va a destruir buena parte y sobre estos cimientos y bases se va a construir el templo y convento de Santo Domingo de Guzmán, ¿sí? Lo otro que se sabe del Coricancha, que era la construcción más importante, la construcción administrativa, ¿sí? El centro ceremonial, perdón, administrativo, ritual, ceremonial, más importante, ¿correcto? Y este lugar, en su interior, o en sus distintos sectores, ¿sí? Albergaba las distintas casas a las distintas deidades, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Si en algún momento estos pueblos decidían rebelarse e irse en contra de los incas, los que de alguna forma los castigados no era el pueblo, sino las imágenes que eran veneradas acá dentro del Coricancha. Por eso también en algunos textos aparece el Coricancha con una especie de cárcel o prisión política, ¿correcto? Entonces, tenemos todavía algunos sectores de Coricancha y lo demás parte del convento de Santo Domingo de Guzmán, ¿sí? En un ratito continuamos con la enigmática historia del Museo de Coricancha.